Todo esto ha ocurrido en un domingo, pero cuando piensan en un domingo no piensan en playa, descanso y cosas más, pero... Ok, ok, esperen un segundo, esto no es un día cualquiera. Como siempre tenemos que empezar por el inicio, y el inicio va a ser el momento en que me levanté. Me he levantado a cerca de las 8 o 7 algo, me he avistado, he tomado un vaso de agua y he salido con la perreta. Como ustedes ya lo saben, que ir al baño como todos los otros. Buenos días, hoy estamos en un ya casi una locura, así que espero que estén conectados, nos vemos. He tomado un pequeño desayuno. Hemos hecho las maletas y directo al estudio. En el estudio hemos estirado, tomado clase y terminado de ajustar los pequeños detalles. Porque tenemos un show, el cual va... pero no me quiero adelantar, esperen. Bueno, regresamos a la casa porque tengo que volver a acercar a la perrita. He alistado todo y de regreso al estudio. En el estudio me he dado cuenta que no tenía que regresar al estudio, así que fui directo al teatro. He llegado al teatro. Nos avistamos y... Maquillaje, escena, listos. Música 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 Terminamos las funciones. Música 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 Empacamos todo, trato de organizar todo lo más que pueda. Volvemos a empacar porque, ustedes saben, siempre ha salido. Nos tomamos un pequeño shot, la gente no puede saber de eso. Música Música Tenemos dos horas y media de viaje Así que vamos a ver si lo logramos Ahora el problema fue que se nos olvidó Escribirle a la persona que iba a sacar Nala Darle que dejara las keys afuera Y entonces ahora le tocó a Ashley coger sus keys Y ponerlas en la persona que va a cuidar a Nala Así que bueno, esperemos que lo logremos Listo, sigamos Y sí, sí, que les digo He estado en el carro prácticamente todo el día Sentado, pero a la misma vez Hemos hecho una función Hemos vuelado por más de dos horas Y Como ya se los dije Tenemos dos horas y media para llegar a Portland Lo cual es algo loco Porque si no podemos perder el vuelo Y todo lo que estamos haciendo Así que Estén, estén, estén conmigo Después de las dos horas Un poco de tráfico Y otras cosas más Hemos llegado a Portland En el viaje hemos cantado Hemos reído Muchas cosas Corremos hacia la terminal Y creo que lo hemos logrado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.